Hola, soy Lística y bienvenido al video de hoy ¿Alguna vez te preguntaste qué le pasó a ITZY? ¿Cómo fue que pasó de un grupo súper exitoso a un grupo más del K-Pop? Si es así, quédate a ver este video y descubrílo Y si no conoces a ITZY, ¿qué esperas para escuchar este video y conocerlas? ITZY es un grupo de signos integrantes bajo la empresa J-WayPinchesAniment Empresa de grupos tales como TWICE ITZY es muy destacado por su baile y sobre todo por su presencia escénica en los escenarios Debutaron en 2019 con su tema DALA DALA, del cual abordaré más adelante, no se apuren Algunas de sus miembros ya eran conocidas, como Cherion La cual participó en Sixteen, programa del cual se formó TWICE Y como dato de color, su hermana participó en el mismo programa Pero tampoco debutó y terminó debutando en Icewang Generantes de este grupo son Ryojin, rapero principal, bailarina secundaria y su vocalista Luego estaba anteriormente mencionada Cherion Que sus posesiones oficiales son bailarina principal, rapera secundaria y su vocalista Y aquí también es la bailarina principal, subrapera y vocalista secundaria DIA es la vocalista principal y subrapera Y por último, pero no menos importante, está ahí una que es la Magné, es decir, la más joven Bailarina secundaria, rapera secundaria y subvocalista Ahora sí, vamos a hablar de DALA DALA Este fue un tema muy experimental y el cual logró en sus primeras 24 horas 17 millones de visitas Lo que rompió en su momento También fue el grupo que más rápido consiguió su primer win Y en su tema debut fue muy exitoso Nadie se esperaba sus próximos éxitos que iban a ser sus primeros comebacks IC y Wannabe IC fue su primer comeback, temática de verano y grabado en Estados Unidos También cabe aclarar que fue un tema experimental al igual que su debut Y recibió un poco de críticas por eso También con una coreografía súper energética, icónica Pero la historia del éxito no terminaría ahí Después llegó su tema y Ken, Wannabe Wannabe se lanzó en 2020, la pandemia Y fue su primer mini álbum y fue con 8 wins Y fue uno de sus temas más icónicos hasta la historia de hoy Hubo un tema que no mencioné en su era de rookies Y es Not Shy, en donde inicia el conflicto ITZY eran conocidas por su tema de amor propio Sin embargo en este coma utilizaron nomás Girl Crash Debido a que el público como que en cierta forma rechazó ese concepto Porque lo repetían y lo repetían La gente consideró que dentro de este EP había mejores temas que Not Shy Y algunos incluso bromeaban de que básicamente era el title track Porque lo escribía JYP Aunque el problema surgió realmente con sneakers Este tema lo recibió muy buena recepción Y la gente esperaba más Otro concepto debido a los teasers Otros dijeron que era un concepto muy infantil Y que era una porquería comparación de lo que venían presentando Estos decían que era muy comercial Y otros decían que era propaganda de zapatillas Esto es más mi opinión así que nada Están advertidos Comenten tranquilamente la suya La gente empezó a notar un problema Y era la poca consistencia entre los conceptos Ya que por ejemplo lanzaron Boys Like You Que era más como un concepto infantil Mientras que después de San Andreas Que era más un concepto misterioso Muchos dicen que esta etapa extraña del grupo Es por la poca promoción de parte de la empresa Y también de cierta forma por las pocas promociones solistas Que realizaron anteriormente Ahora abordaremos las polémicas de sus integrantes Brevemente Lía es una de las idols e integrantes de Itzy Que más controversia estuvo de manera injusta Primero se la odió Porque consideraban que bailaba de forma floja Y que tenía poca presencia escénica Aunque ella demostró miles de veces lo contrario Tal vez ahora te estés preguntando ¿Y dónde está ahora que no la encuentro? Ya no son cinco integrantes Bueno, en la actualidad se encuentra en Headless Debido a problemas de ansiedad extremo Pasemos a Cheireon Ella es muy criticada por su visual Realmente criticada por esto E incluso su propia madre tuvo que meterse Para decir que la dejen de criticar por eso O sea, me parece ridículo Además ella es muy bonita Y por último Yuna Bueno, Yuna ha sido muy criticada por cosas ridículas También al igual que Lía La gente dice que se usa cirugías plásticas Y la acusan de ser una pick me girl Y bueno, eso fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden de comentar su opinión Y suscribirse Que eso nos ayudaría mucho Y vernos vos en el próximo video Esto fue Mystica